Hola, hola, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Fran y estas son mis aventuras literarias ¿Cómo están chicos? Por fin pude grabar una reseña, por fin Siempre en los últimos videos digo que estoy desaparecida Y son puras excusas, pero sí, estoy terminando el año en el colegio y está súper agotador, está que arde Pero eso no quiere decir que no haya leído nada Y tengo varios videos pendientes Quería ponerme al día con uno de los últimos libros que he leído Que se llama Tempo de Matar escrito por Lisa Garner Este libro es simplemente increíble Y yo se los voy a recomendar a todas las personas que gocen con los asesinos en serie Y que les guste sentir miedo Chicos, este libro les juro que les va a encantar a todas esas personas Los amantes del misterio y de la policía y del terror y de los asesinos les va a encantar Voy a contarles de qué se trata para ver si se animan a leerlo Y sí, bueno, la historia transcurre en Georgia, Estados Unidos Donde Kimberly Quincy, una estudiante del FBI Bueno, está estudiando en la academia del FBI Y llega un tipo, un agente especial del FBI Que era otra brigada, que no recuerdo bien de cuál era Que está investigando un caso Porque hay un asesino que hace mucho tiempo atrás Comenzó a matar a adolescentes, a chicas universitarias más o menos de primer año Pero este asesino tenía una cosa en particular Ya que mataba de dos chicas No mataba solo a una Raptaba a dos chicas Mataba a una La tiraba como en una carretera donde fuera muy visible encontrarla Y en su cuerpo dejaba las pistas necesarias para encontrar a la otra chica Que seguía con vida hasta cuando muriera por causas naturales Así que este asesino le apodaron el eco asesino Porque abandonaba a sus otras víctimas en lugares estratégicos Donde fuera patrimonio ecológico del país, algo así La cosa es que pasaron cinco años, si no me equivoco O creo que estoy equivocada, pero la cosa es que pasa un tiempo Y este asesino no está atacando Y resulta que Kimberly en el sendero donde corren Ahí donde entrenan en la academia del FBI Encuentra a una chica muerta Lo curioso de todo esto es que este asesino solo ataca cuando hay olas de calor Entonces comienza el calor y comienzan a desaparecer las chicas Y como dije anteriormente Este agente especial del FBI llamado Mac Mac Cormac Que es un guapetón Va a investigar de nuevo este caso a Georgia Porque esto transcurría en Virginia En Virginia este tipo comenzó a matar a las personas Y después se traslada a Georgia Lo que no saben los policías Es de que si acaso se trata del mismo asesino No podían descartar que fuera otro Ya que se encontraba como en otro estado O lejos, no sé si estarán en el mismo estado Virginia y Georgia Pero sí, este tipo Mac comienza a investigar junto a Kimberly Y aquí comienza la bomba de tiempo Y esta bomba de calor Y les juro que es increíble Estas comienzan a desaparecer Y tienen que intentar buscar a las demás chicas con vida Porque ya no solo se está llevando a dos Sino que después comenzó a llevarse a dos más Y a dos más Y empezaron a sumar Y eran muchas víctimas Entonces tenían que encontrar a más chicas con vida Y la manera de narrar la historia es fenomenal Te juro que te mantiene expectante toda la historia Te sorprende mucho Después te dicen quién es el asesino Y tú jamás te vas a enterar La vida se te iba a pasar por la mente Quién iba a ser Por qué asesinaba Y toda esta red de mentiras Y locura que envuelve al asesino Es demasiado increíble Porque, bueno Es increíble porque es muy buena Pero es demasiado terrenal la historia Y se cree No es algo que nunca va a pasar Eso te hace creer el libro Te hace creer que Todo lo que pasa en el libro Puede ser real alguna vez en la vida Y este toque de realismo Es lo que a mí me gustó mucho Les juro que es muy buena la forma en que narra Porque no solo narra Desde la perspectiva de la protagonista Kimberly También narra desde la perspectiva del asesino Y de las chicas desaparecidas Entonces está completamente expectante Y tú sabes dónde estás Pero no puedes hacer nada Porque la protagonista y Mac Todavía no lo encuentran Y tú sabes dónde está Tú sabes a quién va a atacar Porque está leyendo al asesino en sí Cuando el asesino te va narrando Tú sabes lo que va a hacer Y cómo lo va a hacer Y esa sensación de impotencia De no poder hacer nada Porque obviamente es un libro Pero es totalmente increíble Esto que hay en este libro La atmósfera Y más encima lo leí En un lugar donde hace mucho calor Yo vivo en San Felipe En la quinta región Y les juro que hace mucho calor Crea una atmósfera súper igual a la del libro Con 38, 35 grados Igual que en el libro Y lo interesante que tiene Es que en cada página Aparece la hora Y la temperatura que hay En el lugar donde transcurre la historia Voy a tratar de mostrarles Bueno aquí No sé si se alcanza a ver Pero dice El estado donde estaba O la ciudad cuántico Virginia A la hora y la temperatura que hay Y eso tiene Algo súper especial Porque Bueno Es todo un juego Con las horas Con los días Porque realmente Hay muy poco tiempo Para encontrar a la siguiente víctima Antes que el asesino Vuelva a atacar Entonces tú estás como Apúrate por favor Apúrate Y es totalmente increíble Así que si lo encuentran por ahí De verdad Léalo Lamentablemente No es mío Tengo que devolvérselo A una amiga Y digo lamentablemente Porque me encanta Queda tenerlo aquí Junto con los demás libros Porque es totalmente increíble Muy buenísimo Ah pues chicos Si tienen ganas de leer algo Muy creepy Y que pongan los dedos de punta Los recomiendo Y tengo que contarles Lo que me pasó con este libro Me puso tan nerviosa Que todas mis uñas Estaban cortas Me las corté Con los nervios Con la boca Toda esta piel Está en la uña Desapareció Y tenía los dedos En carne viva Tuve que vendarme los dedos Para no seguir Mordiéndome los dedos Porque de verdad Me ponía muy nerviosa Porque eso es lo que logra este libro Te da mucho escalofrío Y mucho nervio Todo lo que pasa Porque este co-asesino Sinceramente es un genio Así que lo recomiendo totalmente Y no pues chicos Tengo también que avisarles Que pronto se viene Algo súper entretenido En el canal Espero que estén atentos Yo creo que la próxima semana Voy a contar En un video especial Un video informativo De todo lo que va A venir en diciembre Y espero que estén súper bien Cualquier duda o consulta Que tengan No duden en poner la cajita En los comentarios Yo voy a poner mis redes sociales Para que también me puedan preguntar Por ahí Y nos vemos en un próximo video Que espero que sea súper súper pronto Eso es a todos Y chao